La siempre bien recibida primavera, fijaros, como diría cualquier poeta, o mejor dicho, el poeta más renombrado, enganamando su belleza, encomendando su hermosura a las flores que tengo tras de mí. Flores, como veis, de un cerezo, del cual tengo la dicha de primeramente haberlo podido plantar y posteriormente haberlo podido injertar concretamente con la cereza francesa. Esta es riquísima, pero vamos a su floración, que es lo que nos concierne. Levanta esta un auténtico espectáculo visual, un auténtico espectáculo sin precedentes que no pasa desapercibido, por ejemplo aquí en el Valle del Jerte, donde ya ciertos turistas van cada año a contemplar dicho fenómeno y que posteriormente se transforman en sus frutos que suponen un pilar absolutamente fundamental en la economía de sus gentes con su cereza estrella, que es nada más y nada menos que la picota. También los japoneses, que son grandiosos amantes de la naturaleza, grandes observadores, hacen una fiesta en torno a su cerezo en flor. El sakura, el prumo ser o lata, cuyas flores significan allí o simbolizan la fugacidad de la vida, la simplicidad y la inocencia. Y que son también emblema de los samuráis porque son flores que no marchitan, igual que sus vidas, porque sabemos que los samuráis en su apogeo es cuando se suelen morir. La floración se produce, dicen, entre marzo y mayo, aunque es relativo porque, veréis, no es lo mismo la floración de un cerezo que se encuentra, como es el caso, a 680 metros de altitud que la floración de un cerezo que se encuentra a 1.200. Sus flores son hermafroditas, pero son autoincompatibles, a pesar de que tienen numerosos estambres, que son los aparatos reproductores masculinos y su pistilo. Y son autoincompatibles porque entre ellos, entre los estambres y el pistilo, no hay química. Necesitan seguramente estos árboles más información genética y, por lo tanto, dependen de una polinización cruzada. Pertenecen los cerezos aquí donde los tenemos a la amplísima familia de las rosáceas, familia que comprende unos 100 géneros y al menos 2.500 especies y a las cuales están incluidos, por ejemplo, los arbustos. Arbustos como el rosal silvestre, para mí, el verdadero emblema de dicha familia. Pertenecen a las rosáceas, por ejemplo, la fresa y, como no, la zartamora. Existen dos especies de cerezos. Una, la especie dulce. La otra, la especie amarga. La dulce se conoce vulgarmente como cerezo de monte o cerezo silvestre y alcanza más o menos los 20 metros de altura. Su diámetro en el tronco puede llegar incluso también a un metro de grosor. Conocido científicamente como Prunus avium. La especie avium quiere decir que se lo comen las aves. Obviamente. Si no andamos listos, nos quedamos a dos velas. La otra especie, la amarga, es más pequeña y se conoce como guindo. Su nombre científico, Prunus cerasus. Las flores son hermafroditas, compuestas por corimbos, formados estos por pedúnculos entre 2 y 6, en cuya base hay una corona de brácteas. Son blancas, con 5 sépalos y otros 5 pétalos. Además, tienen estas multitudes tambres y, por supuesto, el pistilo. Las hojas son ahubadas y terminan en punta y cuyos bordes son aserrados e irregulares. El haz es clavro porque no tiene pelos y el embés algo pubrescente. El peció lo mide aproximadamente unos 5 centímetros, es decir, el rabillo, y tiene una o dos glándulas rojitas. La corteza suele ser gris, lisa, con algunas ventículas más o menos blanquecinas y, posteriormente, cuando el tronco adquiere ya cierta madurez, forma láminas horizontales y, por último, forman placas que incluso se llegan a grietar. Hemos de tener en cuenta, amigos, que a los cerezos no les gusta el agua en exceso. Hay una enfermedad que puede llegar incluso a secar al cerezo, conocida vulgarmente como cáncer del cerezo o chanco de cerezo. Produce esta enfermedad una bacteria conocida como pseudomonas shiringai. Suelen estar los cerezos atacados por plagas como, por ejemplo, el pulgón, una plaga bastante inocua si la comparamos, por ejemplo, con el barrenillo. Es un gusano procedente de un pequeño coleóctero, un escarabajo. El nombre común del cerezo proviene de la palabra Cerasonte. Y es que Cerasonte dicen que fue una ciudad enclavada en Turquía, concretamente en Estambul, y un cónsul romano, un tal Licinio Lúculus, en uno de sus batallajes allá por el Asia Menor, se paró en dicha ciudad y se llevó algunas plantas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!